muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a su curso de técnico superior universitario aquí en ctec tu casa encantado de volver a tenerlos aquí como parte de nosotros bueno en esta clase vamos a tratar el tema de gestión de riesgos parte 1 porque la parte número 2 vamos a estar hablando de situaciones específicas y posteriormente en clases más avanzadas vamos a estar tratando un caso dos casos pequeños sobre la gestión de riesgos vale entonces esta es nuestra elección número 3 y tenemos como objetivo identificar las partes para ejecutar una gestión de riesgos bien vamos como ya lo vimos en las clases anteriores hemos estado analizando que son las amenazas que son los desastres etcétera etcétera no y como hemos de identificarlos cuál es la población más vulnerable todo no toda esta parte teórica es necesaria para poder evaluar después y bueno hacer toda esta parte de riesgos porque recordemos méxico méxico un país con una bueno con una gran riqueza pero también propenso a varios desastres a varias amenazas y sobre todo sobre todo perdón a varios peligros bueno vamos a empezar esta parte de lo que es la gestión de riesgos entonces la gestión de riesgos se hace para poder conocer las causas de fondo general en un riesgo obviamente en un riesgo en una amenaza en un peligro en algo que atente la estabilidad y la salud y la integridad de un individuo o de un grupo de individuos que descansar ya la sociedad o en más específico ya hablando más específico de nuestro país vale ahora también se ve la reducción la prevención control bueno control permanente de riesgo y del desastre y amenazas aquí en esta gestión de riesgos es importante pues si analizar y observar que tenemos que tener nuestro sentido de toma de decisiones muy activo nuestra lógica muy activa pero que a veces vamos a tener que tener esa cultura de control yo sé que va a ser difícil va a ser un poco complicado porque pues todo mundo va a estar hecho un caos entonces tú eres el único que debe de tener el control para poder enfrentar esta reducción y prevención claro y dentro de todo lo que marca nuestro reglamento también hay asociaciones y hay todo tipo de organismos que nos van a ayudar y que hacen una actividad en específico pero recuerda tú eres el primer contacto y a veces en lo que llegan todos los demás tú tienes que hacer esa parte de reducción y prevención obviamente también hay una bueno la gestión de riesgos no es así como que ya pasó el desastre ya apenas lo voy a ejecutar no la gestión de riesgos es anticipada vale entonces todos estos pasos tienen que ser anticipados por pero también estamos con la cuestión de que no va a ser perfecto porque no sabemos la magnitud del desastre aunque podemos presentar escenarios que es lo que vamos a ver la siguiente clase escenarios para poder nosotros ejecutar una gestión de riesgos con todo lo que ya hemos aprendido durante estas bueno hasta en ese entonces tres clases no bueno como punto número 3 es revertir el proceso o los procesos de construcción social de los riesgos y por último fortalecer las capacidades de resiliencia entre gobierno y sociedad recuerda que la clase pasada estuvimos abordando también un poquito los aspectos sociales y emocionales que es vamos a abordar más en el módulo 4 bueno pero aquí vamos a tratar de no apoyar o sea sí como sociedad no nos vamos a apoyar como tal en sociedad porque la sociedad va a estar fracturada o sea no estoy diciendo no 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 es necesario o no sin embargo aquí nosotros la sociedad tiene que estar en armonía con el gobierno y obviamente con todos los organismos de seguridad pública pero es la porque muchos dicen es que es la sociedad contra el gobierno pero es que no es en contra es más bien en armonía entonces tú eres el vínculo entre ellos así que habrá que mediar la situación para que para que estas dos partes no se estén peleando porque tanto gobierno como sociedad tienen sus pros y sus contras y eso es lo que vamos a estar abordando ahorita porque una cosa que tienen en común pero que a la vez es parte de riñas y de desacuerdos porque y digo riñas porque pues si se han lamentablemente presentado situaciones en donde el gobierno y la sociedad pues se pelean literal eso es lo que no debe de pasar entonces el punto o la característica que tienen en común o el objetivo que tienen en común es el financiamiento entonces cuando el gobierno dice es que nada más tengo tanto la sociedad quiere más y lejos de que es que el gobierno se roba y todo eso solamente va a haber un presupuesto para la catástrofe para atender el riesgo para que todo salga bien muy independientemente que son aspectos que vuelvo no vamos a tocar porque no nos corresponde pero se va a tener un monto entonces es cuando la sociedad y gobierno por muy digamos maduros que se quieran ver hay veces que pues si lamentablemente tenemos que separar esta cuestión y creo que en la ciudad de México y obviamente en los estados con alta delincuencia se ha visto mucho este tipo de conflictos entonces es tu deber o tu tarea más bien no deber sino como vamos a verlo como tarea como tarea y como tu trabajo tratar de mediar estas dos partes pero bueno vamos a lo primero vamos a hacer lo de la gestión de riesgos que prácticamente un riesgo que es un riesgo es la probabilidad de sufrir daños y pérdidas de bienes vulnerables expuestos frente a un peligro dado y dentro de los riesgos hay varios puntos que se tienen que considerar que es la vulnerabilidad que ya lo hemos visto la exposición el peligro y el catalizador ahora me vas a decir ¿qué es el catalizador y qué es el peligro? ok el peligro lo vamos a poner como todo que desastre amenaza atentado todo lo que estuvimos viendo dentro de nuestra clase 1 eso es lo que vamos a considerar como peligro ¿vale? a ver porque no le puse amenaza y todo eso para que podamos englobarlo mejor entonces el peligro va a ser todo aquello que atiente hacia la seguridad de un individuo o de la sociedad dentro de nuestro país y el catalizador como su nombre lo dice que va a detonar el peligro o que de alguna manera lo va a acelerar o hacerlo más catastrófico ¿vale? entonces ese es el catalizador en la vulnerabilidad pues ya lo sabemos y la exposición es a qué tanto o qué nivel de exposición tiene una zona un individuo para que el riesgo incremente bien hay muchas muchas fórmulas matemáticas la verdad es que por eso no hemos de decir es que las matemáticas no la voy a ver hay una carrera donde lo voy a estudiar no, claro que sí se ven pero obviamente unas son más especializadas que otras sin embargo en estos temas también vamos a estar usando fórmulas que nos ayudan a determinar la probabilidad de un riesgo o a cuantificar la probabilidad de un riesgo ¿vale? entre todas las que existen porque depende de varios factores o de sí de varios factores que tengamos en el mismo fenómeno o cuando esté sucediendo la tragedia o post a la tragedia pues se va a utilizar dicha fórmula pero una que nos ha ayudado a lo largo de la historia obviamente cuando ya se especializa toda esta parte es esta esta vamos a ponerla por decirlo así que es la más general vuelvo hay varias y hay muchas de hecho hay varias que van a determinarse con diferentes factores pero son muchas la verdad muchas formas para poder cuantificar el impacto del riesgo entonces la más general y la más sencillita y la más probable que vayamos a utilizar dentro de este caos es gravedad por probabilidad y nos va a dar igual del impacto del riesgo obviamente esto ya no nos corresponde como tal a nosotros porque ya son cuestiones para un personal más especializado pero sí podemos conocerla vale entonces si en algún momento como el caos está presente todos hacemos uso de todos todos necesitamos de todos y las manos así como el cerebro y el corazón también va a ser fundamental para poder atender y resolver esas situaciones entonces si en algún dado caso se te presenta la pues sí la situación la oportunidad de poder ejecutar el impacto y el riesgo tenemos que ver esto ahora me vas a decir aquí como considero la gravedad o la probabilidad hay diferentes tablas que eso ya a veces protección civil se encarga a veces otras situaciones pero eso ya depende de la del organismo que tú estés apoyando vale antes de que llegue o después tú ya vas a poder determinar este resultado pero esta es la más sencillita y obviamente las probabilidades es como por ejemplo cuando dices uno de seis etcétera etcétera vale bueno esta es la metodología matemáticamente hablando para evaluar un impacto del riesgo pero también tenemos de forma cualitativa que a lo mejor esta es la que sí conoces más y es la que se maneja más porque vuelvo en el momento de la tragedia no pensamos o sea solamente queremos que todo esté bien y bueno aquí yo sí te recomiendo que pongas toda tu concentración en este en este cuadro porque este cuadro te va a ayudar también a tu toma de decisiones entonces tenemos como opción o bueno nivel uno que es una acción y temporización o una acción inmediata ajá al riesgo trivial que no se requiere acción específica así como que ah hubo un choque ok hago las maniobras que deben de ser correspondientes le llamo a los de tránsito a la grúa donde sea incluso hasta lamentablemente si hay una pérdida humana que no sea catastrófica obviamente pues se considera un poquito trivial ese accidente lamentablemente no es a comparación y se siente un poco feo y un poco frío pero es la verdad ajá porque porque un choque o lamentablemente la pérdida de una vida humana no atenta contra el bienestar de pues de toda la sociedad ahora si me dices oye pero es que fue un funcionario público tampoco porque no está tentando ni es una amenaza y vamos a ponerlo así porque también eso implica nuestro trabajo no ser fríos y tener la cabeza pero con un objetivo muy muy bien claro si fuese es el caso de que un funcionario público falleciera o algo así en algún accidente y que la gente dice es que él no puede hacer este trabajo claro que sí siempre va a haber alguien que pueda sustituir esos cargos entonces por eso ese tipo de acciones ese tipo de citaciones por decirlo así que son lamentables pero no hacen algo para atentar con el bienestar de la sociedad dos el tolerable que dice aquí no sé si necesita mejorar la acción preventiva sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las líneas de control o por ejemplo cuando están las exhalaciones del popo o cuando hay niveles de contaminación bueno que ya ahí sí hay que hay que checarlo pero que se mantiene con un control o sea que son monitoreadas periódicamente para que obviamente todas estas acciones estos son o menos no trasciendan que sí se nos ha salido a veces de las manos pero bueno o sea una erupción de un volcán tú no vas a estar controlando pero a lo mejor sí puedes estar monitoreando las exhalaciones que hace y obviamente en esas instalaciones pues hay sustancias que pueden ser tóxicas o no o que puede haber presencia de ceniza que a lo mejor sean una amenaza a la salud de una zona y digo a lo mejor ¿por qué? porque no todos estamos muy cerca de la zona de Popocatá pero a lo mejor nada más es la zona de Puebla o si estamos hablando aquí de la zona metropolitana pues toda la parte que se ha visto hasta en Iztapalapa y hasta Chimalhuacán pero vuelvo son cosas o son situaciones que se han mantenido periódicamente controladas entonces ah va el Popo está haciendo varias exhalaciones y se les recomienda a la gente que salga con ciertas características muy específicas porque también depende de la zona entonces eso de que se le pide a la gente es una acción de prevención que vamos a ver en posibles clases cómo prevenir cómo hacer esas situaciones de prevención pero de entrada tu gestión ya está ejecutándose ya está ya identificaste qué es lo que atenta o en este caso la amenaza que serían las sustancias tóxicas que se emiten en estas fumarolas y la posible caída de ceniza entonces ya lo analizas ves el alcance que va a tener a qué zonas va a afectar y cuáles van a ser las más afectadas o sea las poblaciones primero segundo del tercer grado y una vez ya identificado eso esta acción de prevención de gestión aunque ya le puedo decir yo a la gente sabes que nos ayudan de hecho mucho los medios sabes que hay que estar con ciertas características hay que evitar salir incluso yo me acuerdo cuando era niña por eso de los años 90 2000 nos decía pon una jerga mojada pues en tus puertas o en tus ventanas para que no entre como tal la ceniza a tu casa yo me acuerdo que dos tres veces pasó eso porque si era un exceso de ceniza que fue me parece cuando hizo irrupción en el 2001 o algo así entonces si hubo esa acción esa acción preventiva de las autoridades y obviamente de todos los organismos de seguridad pública bueno este nivel 4 aquí obvio no van a ser así nivel 1 nivel 2 nivel 3 son 4 porque porque son cosas que o son reglamentos que mantienen protección civil para nosotros identificar mejor las cosas y eso es como ellos lo cuantifican pero o sea de cuánto de números pero nosotros vuelvo a lo mejor es más fácil decir las características o sea las cualidades que tiene cierta situación y aquí el 4 que es el moderado es se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinado en inversiones precisas ¿no? entonces las medidas para reducir el riesgo se deben implementar en un periodo determinado cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejoras de medidas de control es decir ¿qué? ¿qué dijo? aquí las cosas son moderadas vamos a seguir con el ejemplo el popo ok emitió fumarolas y hasta cierto punto un nivel de cenizas muy muy pequeñito ¿no? pero ya cuando empieza ya a haber mayor actividad y mayor riesgo del popo entonces es cuando dices oh oh hay que reducir ese riesgo entonces todas las poblaciones que están cerca del volcán oye hay una alerta tal el semáforo está en amarillo no sé ¿no? hay que tener cuidado entonces te dicen ¿no? protección civil o todos los organismos encargados porque hasta ahí hasta lo de los sismos está involucrado te dicen oye ¿sabes qué? hay que decir a la población que desaloje porque a lo mejor el popo hace erupción entonces pues sí tienes que estar tú diciendo a la gente oye mira se nos ha informado y obviamente de manera cordial pero firme ¿no? se nos ha informado que se tiene que desalojar porque muy posiblemente el volcán vaya a hacer erupción y esta es una zona de riesgo si a lo mejor te dicen en un tiempo determinado ok se debe implementar de tal a tal hora o de tal a tal día eso ya te lo van a decir las autoridades o los organismos que están especializados en esa área por ejemplo en el popo ¿no? en los volcanes o también ¿no? que nos pasó mucho durante la pandemia no pueden salir y si sales o sea nada más a lo que a lo que vas y con tu cubre ¿no? incluso hubo veces en que bueno que había personas que a pesar de que se protegían con esta parte del cubrebocas los guantes e incluso con la careta traían su sanitizante y su gelesito en el bolsillo en la mochilita no lo hacían tanto por cuidarse a ellas mismas sino porque tenían familiares de la tercera edad o tenían niñitos bueno chiquitos en su casa o tenían personas con padecimientos como diabetes o no sé cáncer o cosas así y pues lo hacían más que por ellos ¿no? entonces nos están diciendo las autoridades que no pueden salir y que si salen pues tienen que tener ciertas características ¿no? y tú tienes que estarlas implementando cada periodo determinado en este caso de la pandemia pues era así como periodo indefinido y estar atento 24-7 porque pues oye durante los primeros bueno el primer año vamos a ponerlo así porque ya en el segundo ya que la ola fueron bajando porque pues México presentó unos picos súper extremos en cuanto a si iba bien y luego íbamos bien y luego había una caída de otra a veces hay muchas personas en el hospital y eso es eso también tiene que ver ¿no? ¿qué estábamos haciendo mal o de manera incorrecta para poder mantener la pandemia en control? si hubo en el primer año bastante descontrol por parte de la sociedad pero a veces dicen es que los bueno a mí me tocó escuchar una vecina que decía es que las autoridades no se ponen de acuerdo es que esto bueno es que tampoco era responsabilidad y eso tienes que tenerlo bien en cuenta o sea si tú ya cumpliste con dar unas una información pues y si el civil no se está poniendo violento pues es que ya también es responsabilidad de dar su cuidado ¿no? hay veces en donde no es obligarlos aunque si no lo marcan así o sea tienes que obligarlos pero ya y luego este me está obligando que ya quieren meter a recursos humanos y hacen o sea un verdadero o sea de algo pequeñito hacen algo grande entonces cuando tú veas y es la recomendación ¿no? de que un civil no te obedece o bueno no es que te obedeza no sigue las indicaciones que ni siquiera tú se las estás implementando tú solamente se las estás dando a conocer pues ahí sí yo recomiendo que ya puedas tú este recurrir a un organismo mayor o sea un grado más que tú porque pues sabes que a mí no me no me hace caso entonces pues vamos a emitir otra este otra acción entonces ya irá a depender ¿no? si a ti te dicen sabes qué pues remítelo entonces que no hay de otra pero si te dicen ok ahí déjalo bueno está bien que tú sabes que tú hiciste a donde pudiste y ya está ahí ¿vale? hay veces que la gente pues es necia y pues hay que tomar la decisión ¿no? pero bueno todas estas acciones que de cubrebocas que y que este salo lo menos posible y a lo que vas prácticamente y sanitízate y todo pues sí sirvieron ¿no? o sea al final sí hubo una muy buena respuesta ajá y es así como como vemos ¿no? que la probabilidad del daño conforme nosotros íbamos avanzando en la pandemia también se iban reduciendo los casos vuelvo sí hubo veces que se salía de control por X o Y situación pero te diste cuenta que como iba pasando el tiempo pues también se iba reduciendo el daño ¿por qué? porque tuvimos la probabilidad para emitir ese riesgo si vemos que una población nada pues sí está obviamente implementando nuestras medidas de seguridad y nuestros acuerdos de convivencia y de acuerdos de sana distancia ah mira si la probabilidad del daño sí fue bajando y la verdad es que sí se cumplieron la hipótesis y las expectativas de que fuera bajando la pandemia al grado de que ya no sé cuántos meses llevamos de semáforo verde ¿no? y que hubo por ejemplo en otros países que sí ya tenían semáforo verde y toda la vida era feliz pero ¿qué crees? que volvieron al semáforo rojo ¿no? o sea y al menos México no fue como esos países porque sí fue muy extremo entonces eso es lo moderado importante no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando se debe remediar el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados mucho de nuestro cuerpo de seguridad pública pues estaba realizando ese trabajo ¿no? de salvaguardar durante la pandemia que no hubiera aglomeraciones de hecho pues no hubo ni bueno que México es la ciudad de México es la ciudad reina de las manifestaciones entonces también se cuidó eso ¿no? entonces uno pues muchos muchos de estos elementos pues contrajeron el virus algunos lamentablemente fallecieron pero vuelvo había que hacer esta bueno se hizo como una especie de ensayo de prueba y error pero no era porque las autoridades lo aceptaran sino por la naturaleza de la pandemia y la falta de prevención hacia este tipo de situaciones entonces cuando alguien se enfermaba de un cuerpo de seguridad pública había que remediar el problema como dice aquí ¿no? y es así como que híjole te enfermaste pues hay que conseguir otro u otros ajá entonces siempre se debe de considerar ok por eso yo te decía en algún momento o sea también te tienes que cuidar tú para poder ayudar a toda la demás gente entonces aquí ok te te tocó o sea porque vuelvo o sea hay muchas personas que no nos tocó o que no nos tocó tan feo como a otras pero aquí era así de este elemento y se va a un surio pero así nos lo dicen ¿no? no me sirve está enfermo y ya te mandaban a que pues checaras y tu reposo o en otros casos esta hospitalización pero se tenía que remediar ajá entonces no nada más es en una pandemia creo que en todo ¿no? igual si hay por ejemplo una persecución o un asalto de banco que pone o es una amenaza porque luego agarran rehenes y se vuelve todo un caos y digamos que hay tiroteo o algo y si uno sale herido hay que remediar esa situación ¿no? a lo mejor no vas a decir ay pues vente porque también no estamos jugando fútbol en esas situaciones pero pues si tienes que remediarlo estás bien primero hay que ver si el elemento está bien y obviamente pues ya dependiendo de la situación la manera de actuar pero no se puede quedar o tratar de evitar que la situación se quede sin los elementos necesarios para poder resolverla y bueno el último nivel que es intolerable que dice no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo si no es posible reducirlo incluso con recursos limitados se debe prohibir el trabajo muchos médicos vuelvo con la pandemia se enfermaron ¿no? entonces un médico imagínate un médico no se podía continuar con el trabajo porque imagínate un médico está con un paciente está con otro está con otro supongamos que si el médico era tuvo COVID ¿no? y ya se recuperó pero sigue la presencia o a lo mejor era sintomático pero entonces va a ir a contagiar a todos los demás y no porque él quiera sino porque no se ha dado cuenta ¿vale? entonces cuando haya síntomas o cuando haya alguna situación que tú veas que digas oye está pasando esto no puede seguir ejecutando dicha actividad o no puede seguir aquí pues lo siento pero no no es no es el caso ¿no? y por ejemplo en cuanto a higiene y seguridad a pesar de que no van tan de la mano con una bueno directamente no van de la mano con la seguridad pública pero sí deberían de ir o deberían de unirse un poquito mejor porque hemos tenido casos en México donde por irresponsabilidad de la pues sí de la seguridad e higiene que hay en alguna empresa pues se sale todo de control y llega a afectar a la seguridad pública en materia de salud acordémonos y que vimos ¿no? que los desastres y los riesgos también implican la parte como social como la parte de salud entonces vamos a suponer ¿no? igual con todas estas con lo que surge de las pandemias pues igual ¿no? en su momento fue con la parte del COVID o sea yo sé que fue en otro país y que había muchas versiones pero que al final de cuentas fueron vaya fue un descontrol y fue una falta de responsabilidad por parte de las autoridades de un cerco sanitario de China en este caso de un hospital muy independiente de las teorías que sacaron pero que al final de cuentas eso se confirmó ¿no? que fue perdón en un hospital en un laboratorio donde pues se sale de control esto de la del COVID y que fue a pagar a todo el mundo ¿no? o sea eso sí fue responsabilidad de la seguridad e higiene dentro de un laboratorio pero eso fue ya a nivel pandemia aquí en México también lo hemos encontrado sobre todo en la cuestión de cuando cuando fue los sucesos de cierta empresa que maneja los chiles que un empleado estaba pues sí lamentablemente escupiendo a un lote de chiles porque no lo sabemos no sabemos su mala obra pero que no se dieron cuenta a tiempo las autoridades de la empresa de que estaba sucediendo esto entonces se vende el lote se vende el lote como normalmente se vende pero pues ya tiene ahí una bueno nosotros no sabemos si por ejemplo el empleado estaba enfermo o etcétera no es por discriminación sino que es por riesgo sanitario ajá afortunadamente se encontraron las latas se dio aviso a las autoridades ya un poquito tarde pero se hizo y se recolectaron todas las latas del lote que este mal empleado había hecho y es por eso que deben estar en conjunto porque incluso se manda la alerta y si si había casos de intoxicación la gente bueno en este caso nosotros como entras de seguridad pública podríamos haber actuado junto con los de protección civil o junto con paramédicos o junto con médicos para saber la causa no porque cuando imaginémonos si hubiese sido una intoxicación lo que sea no pues pasa estás comiendo los chiles en un puesto en la calle no podríamos haber culpado precisamente al al que nos venden no sé unos tacos ajá aunque sí podría haber sido por a veces la manigina pero ese es otro asunto pero si dentro de del material que le estaba ocupando para darnos el servicio de comida venía el lot de estos chiles pues era obvio que no íbamos a culparlo de todo a él porque él no sabía ajá él no sabía el señor de los tacos no sabía que la lata tenía pues algún organismo patógeno algún virus alguna bacteria que nos iba a causar o que iba a causar a algún comensal alguna reacción ¿me explico? ¿y cómo es que se relaciona un elemento de seguridad pública? pues bien indirectamente y pareciera que no detuvieron a a este empleado que había hecho esta situación porque también intervino Profeco intervinieron muchas autoridades aquí en ese caso digo las necesarias pero es ahí donde nosotros también actuamos aunque sea un papel muy pequeño pero actuamos es una situación bueno que fue como ejemplo pero hay muchas en México muchas y seguramente tú lo has vivido entonces te invito a que pienses de toda tu experiencia que llevas ¿cómo puedes catalogar cada una de ellas con esta tablita? bueno espero que hasta aquí no haya ninguna duda bueno vamos a continuar dentro de la gestión de riesgos gestión integral de riesgos de hecho es mi nombre más propio o más común para identificar o para mencionar este proceso hay fases anticipadas ajá entonces aquí la probabilidad y la estadística van a ser nuestra mano derecha ¿para qué? para poder decir ah no me vas a sorprender tan fácilmente peligro entonces ¿cuántas o cuáles son las fases anticipadas? bueno número uno tenemos que conocer el origen de los riesgos y sus procesos de construcción social la identificación de peligros vulnerabilidad perdón vulnerabilidades y escenarios ajá a lo mejor puede haber escenarios catastróficos así o incluso hasta escenarios donde intervenga el medio ajá o los ecosistemas todo bueno análisis de los posibles efectos ¿qué tanto va a tener de consecuencias por ejemplo un socavón? ajá o sea ¿qué efecto va a tener un socavón? y bueno los mecanismos de prevención y mitigación ah ok si yo estoy viendo que hay un socavón hay que prevenir a la demás población a lo mejor hay que retirarlos hay que evacuarlos pero hay que prevenir toda esa parte y el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad ajá entonces es parecido a lo que vimos al principio pero estas son las fases anticipadas nosotros eran los puntos a considerar ¿vale? pero es casi lo mismo solamente aquí hay que hacer mucho mucho énfasis en los posibles efectos que debemos de tener o que van a suceder para una gestión de riesgo y bueno estos mecanismos de intervención en la gestión integral de riesgos que es GIR ajá pues tenemos la vulnerabilidad y la exposición que ese es nuestro primer cuadro entonces el de la catástrofe hay que considerar que tanto estamos expuestos y nuestra vulnerabilidad y el peligro que nos está observando y que se está acercando entonces hay que tener la planeación prevención y evitar la construcción de riesgos en la planeación del desarrollo porque a veces por querer solucionar una cuestión nos sale otra ajá y muy muchas veces y es muy frecuente que por querer solucionar un problema generamos la falta de dinero entonces hay que tener esa prospección por eso se llama gestión prospectiva para evitar esa situación ahora ya que está presente el riesgo puede ser latente o que puede ser cuantificarse en la materialización del riesgo o sea que tanto está ahí presente y que tan devastador puede ser y el impacto y el efecto que va a tener que hay después de todo esto entonces si es latente hay que tener igual la prevención mitigación preparación alternativa y transferencia de riesgos esto de transferencia de riesgos es súper común aquí en México y bueno a toda esta planeación o estos puntos vamos a llamar gestión correctiva porque ya está ya está el riesgo ya está aquí ajá entonces hay que ver híjole cuál va a ser mi prevención qué es lo que voy a utilizar en caso de un sismo híjole se cayó varios edificios de la Roma hay que ver cómo podemos llevar para esa gestión correctiva para que para que todos los habitantes de la Roma o de la zona que haya sido afectada pues estén lo más cómodos posible porque pues tampoco somos perván y no vamos a estar construyendo las casas ni regresando el tiempo a que no pase nada entonces también hay que tratar de hacerles entender a los civiles que si te estamos apoyando pero también no somos magos y todo lleva tiempo eso es lo primero entonces cuando tú te acerques a ellos dale seguridad hasta donde tú sepas porque también si les estás diciendo oye es que vamos a construir tu departamento en dos días y apenas en dos días se acaba una réplica o ya no hay réplicas entonces pues también hay que ser lógicos ¿vale? ahora si ya está la materialización tenemos que tener la acción de respuesta de atención a emergencias y auxilio esta es la más la más a la que tienes que estar más atento entonces a esta se le llama gestión reactiva vamos a actuar rápido ¿qué hay de reacción? ah ok tengo un se me ca... bueno hubo el sismo se cayó mi casa pero no no alcancé a salir completamente estoy atrapado entonces hay que ya está ahí la cuestión del auxilio o sea ya lo identificaste al chico la chica está vivo viva y tienes que llamar o sea tengo atención de emergencias mientras tú estás ayudándolo y auxiliándolo esa es la gestión reactiva dos impacto o efecto la recuperación y la reconstrucción que es la gestión prospectiva y correctiva ah ok se cayó el hotel San Francisco wow hay atrapados ya se le llamó al cuerpo de emergencia y auxilio para que nos puedan apoyar entonces ¿cuál va a ser la acción? ya estamos recuperando los cuerpos de algunos a otros los estamos rescatando y ya ya está la recuperación recuperación de los bienes de lo que más pueda recuperar porque pues también afecta la economía y ya una vez de que ya se salvaron las vidas de que ya se salvó lo que se podía salvar vamos a empezar la acción de reconstrucción y no se trata de que el gobierno reconstruya el hotel no ni un policía ni un guardia nacional nadie de ellos va a reconstruir el hotel puede ayudar a hacer alguna labor física ¿no? pero la reconstrucción está teóricamente en manos del dueño porque tampoco es culpa del gobierno que haya un sismo o sea no pero si lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo a lo mejor quitar de la zona que está afectando la vía quitar escombros o cualquier otra situación exenta a que yo tengo que construirlo porque yo estoy aquí no ¿vale? entonces esos son los mecanismos de intervención que dentro de esta etapa de prospectiva y correctiva porque si es prospectiva si es un prospecto de lo que vamos a hacer una visión implica el dinero debe de haber un presupuesto para poder sea inmuebles que se hayan caído que sean de organismo público o privado eso no importa porque aquí lo que debe de importar es el individuo entonces debe de haber un presupuesto por cada zona o cada entidad de México que lo debe de tener ahí para este tipo de cosas así que es eso que llamamos más vale prevenir o el por si acaso eso es lo que se debe de tener ahora que es ese por si acaso o como lo vamos a obtener para checar más bien esta parte del dinero entonces los pasos de la de la GER es la prevención reducción de riesgos de desastres entonces antes de pasarnos a la parte de dinero quiero dejarles bien en claro estos tres puntos las acciones orientadas a la identificación evaluación de peligros vulnerables y riesgos entonces eso es lo que debe de llegar a ser el gastor que son esas acciones orientadas a la identificación y evaluación de peligros ok mira aquí se cayó el hotel ya identifique el problema vamos a evaluarlo que tan catastrófico que tan vulnerable era la situación o la zona y todo lo que hemos visto ¿no? que fue el catalizador cual fue el peligro que es lo que cuáles son las consecuencias para tener esto ok dos acciones orientadas a reducir los riesgos y mitigar los daños por el impacto de fenómenos naturales perturbadores a veces la gestión integral de los riesgos se va a orientar mucho 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 a la cuestión de desastres naturales entonces si gran parte del presupuesto que se ejecuta por varios organismos que ahorita te voy a decir cuáles son van muy orientados a lo que son desastres naturales pero como nosotros sabemos no solo los desastres naturales son amenazas o peligros a la sociedad pero pues en la gestión integral de riesgos es donde se enfoca más ¿por qué? porque no sabemos cuándo va a pasar entonces todas estas acciones orientadas a reducir los riesgos son por ejemplo tengo una zona que se inundó entonces ¿cuáles son las acciones orientadas a reducir riesgos? a lo mejor no tirar basura a lo mejor darles la cultura de la prevención pláticas que se yo ¿no? entonces hay que tener bien identificado esto y marcarlo en nuestro protocolo porque al final de cuentas la gestión integral de riesgos es un documento se tiene que plasmar en un documento no nada más son palabras ¿vale? y la tres que son las acciones para fortalecer las capacidades preventivas y fomentar la cultura de prevención y autoprotección de la población vuelvo tú a lo mejor te dicen mira está aquí la situación que se inundaron hay que ahora que ya limpiemos que ya todo esté sequito hay que darles información a los civiles ¿sabes qué? ya no hay que tirar basura bueno ya porque a veces se implementan sanciones lo cual hasta cierto punto está bien si tú estás viendo que alguien está contaminando de hecho es un delito entonces oye no tienes que tener la basura no tienes que quemarla hay que destapar las coladeras de vez en cuando todas esas esas cositas o esos pequeños detalles que tú les puedas informar a tu zona están bien pero siempre recuerda que debe de ser con apoyo y con sensibilidad ¿por qué? porque nadie más va a conocer la magnitud de los desastres o de las amenazas o de lo que tú quieras más que la población a la que bueno la que es afectada porque a lo mejor ya lo vivieron porque a lo mejor ya están viendo ahí de que ay se inundó este no puedo pasar a la escuela o hay muchas situaciones ¿no? eso ya depende de cada caso por eso aquí es mucho estudio de caso pero antes de hacer los estudios de caso pues obviamente necesitamos pues tener la base teórica ¿no? la base para pensar y bueno la gestión de financiera de riesgos de desastre pues tiene estos puntos de referencia que es la administración de riesgos los fondos ¿cómo voy a estar repartiendo ahora sí que el money 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 money? ajá los apoyos técnico económicos a los estados para desarrollar esquemas locales o sea cuánto le va a tocar al estado de Morelos cuánto le va a tocar a cierta zona pero estados también también lo vamos a referir a ah ok este se ve vulnerable este es de actividad moderada este es intolerable entonces todos esos riesgos también tienen que ser evaluados para que nosotros podamos decir o bueno la autoridad competente pueda decir ok a tal zona le toca tanto dinero porque es la menos vulnerable a la que es más vulnerable le va a tocar esto y aparte otro más porque pues están súper mal ¿no? y bueno la transferencia de riesgos que es un aseguramiento tradicional o para bonos catastróficos catastróficos esta transferencia de riesgos la hace o está muy marcada con con Fonden porque este es un organismo de fideicomisos entonces haz de una que es como el que controla el seguro para cualquier situación catastrófica natural no debería de ser nada más natural porque vuelvo los desastres y las amenazas no son nada más de forma natural también por ejemplo hay manifestaciones y todo eso pero la fundante es la principal organización que se encarga de dar ese fideicomiso entonces hay veces en donde le invertimos más antes de la tragedia pero ya cuando sucedió la tragedia no hay dinero para poderlo recuperar entonces ella es la que debe de ser encargada junto con otras asociaciones que va a depender de la situación para poder evaluar y poder ahora sí hay que soltar el presupuesto ¿vale? entonces nosotros o nuestro quehacer o nuestro deber como ciudadanos no nada más de servicio de seguridad pública sino como bueno elementos de seguridad pública sino como también ciudadanos es tener esa cultura de prevención entonces como país la inversión en materia de prevención debería de ser prioridad aunque efectivamente no lo es pero de serlo nos ayudaría a reducir la vulnerabilidad y obviamente los costos de los daños si por ejemplo vuelve a caer otra roca que esperamos que no en una casa y que no solo eso ¿no? o sea al caer la roca afecta las debidades o afecta los servicios hay que tener esa inversión o ese fideicomiso para atender esa emergencia ajá ahora implementar mejoras de los esquemas de transferencia de riesgos es conveniente hacer primordialmente inventario de bienes bueno de bienes y análisis de riesgos aquí es necesario ok al hacer inventarios hay la infraestructura o sea hay maquinaria hay servicios de salud toda esa parte que nos van a ayudar a mantener y a solucionar el problema porque el problema está aquí no podemos echarle la culpa al huracán o no podemos echarle la culpa al tornado o al popo por querer bueno por hacer cosas de la naturaleza ni tampoco podemos culpar a cierto punto a a los líderes de 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 cuando hacen marchas todo eso bueno no es nuestro nuestra obligación juzgarlos ajá o verlos mal así como que ay o sea este no nuestro trabajo es a lo mejor remitirlo a lo mejor nada ni de acusarlo porque no tampoco podemos acusar simplemente vamos a dar nuestra declaración y ya pero no nos corresponde a nosotros eso lo que nos corresponde es por ejemplo hacer ese inventario o apoyar a la situación o algún civil que esté en riesgo ajá para poder decir ah mira eh tuvo esta situación tuvo este problema y nosotros lo evaluamos o no lo analizamos así a partir de esto de esto que tenemos de esta información o de este inventario que teníamos anteriormente ¿no? porque también si deberíamos de comunicarnos entre servicios o entre organizaciones para poder tener una información clara y más que nada para saber si ya ha sucedido alguna catástrofe o alguna situación anteriormente y poder ver qué fue lo que nos sucedió aquella vez qué fue lo que no ajá entonces vuelvo las estadísticas y la probabilidad es muy importante aquí ahora los esquemas de transferencia de daño son una solución a los daños ¿hmm? hablando de de transferencia no es de que te voy a transferir a la tarjeta sino es el uso correcto del financiamiento o del seguro para atender ese desastre entonces ahí es obligación como dice aquí de cada entidad de tener ese presupuesto y al contrario de gastárselo o de reducirlo hay que incrementar porque cada año y no me lo vas a dejar mentir cada año es más cruel una situación de emergencia hace me parece que creo que fue dos años antes de la pandemia me parece un año no recuerdo bien pero fue antes de la pandemia que fue la marcha feminista ¿no? y pues que lamentablemente hay algunas que digo no vamos a entrar mucho en materia pero hubo algunas que pues hicieron daño en las estructuras o en o que pusieron en o que atentaron pero no a vida de algunas porque yo me acuerdo que yo veía en la televisión que muchas de las policías granaderas pues estaban heridas ¿no? entonces tampoco se trata de eso ¿te imaginas no tener el dinero uno como como organismo que en este caso es el gobierno o cualquier entidad para poderla atender? yo me acuerdo que era un río de sangre su cabeza y aún así estaba sirviendo ¿no? pero aquí es desde esos pequeños detalles desde la atención médica o sea cualquier atención de servicio hasta la reconstrucción ya de un inmueble incluso hasta se debe de financiar en algunos casos si lo hacen en otros ¿no? pero se debería de financiar el aspecto psicológico a la cual se vio traumatizado algún individuo o toda la sociedad entonces no nada más es de que ah ya voy a levantar el edificio ah ya regresé el servicio del agua ayer regresé el servicio de la luz o el de telefonía ¿no? no todo implica todo desde el aspecto psicológico el aspecto físico de salud hasta ya la reconstrucción de donde vamos a vivir ¿no? entonces esto es de la gestión de riesgos la próxima clase vamos a ver tres tres situaciones o tres escenarios para que bueno para que tú observes qué es lo que marca el manual porque hay manualitos que obviamente se actualizan dependiendo de las situaciones y de las catástrofes y de los daños que se haya tenido uno de ellos es la guía para la elaboración de análisis de riesgos y otro es el probación policial para el uso de fuerza pública que bueno son los más bueno los más afines para este tipo de situaciones ¿no? aquí lo curioso es que ya se debería de hacer uno a nivel pandemia pero bueno me imagino que están trabajando en ello ¿no? entonces vamos a ver tres escenarios de qué es lo que se debe hacer y posteriormente vamos a ver un estudio de caso vamos a trabajar qué es lo que tú puedes hacer en una situación ¿vale? ya aprendimos la teoría ahorita ya nada más la siguiente clase vamos a estar aprendiendo qué debo hacer esto es en cuanto a amenazas vulnerabilidad y gestión de riesgos todavía sigue nuestro temario así que no te desesperes vas bien te felicito bueno nos vemos en la siguiente clase cuídate bye 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 no te desesperes no te des aceite Gracias.